¿Por qué llamar francesitas a nuestros zapatos? Llamémosle con un nombre español. Llamémosle hispanitas. Hoy vamos a celebrar ya 25 años el nacimiento de esta marca. Tenemos muy claros que nos participan en el mercado nacional. Soy vosotros los que estáis aquí. Siempre os hemos escuchado y gracias por haber escuchado. Creo que podemos estar donde estamos hoy en día. Y brindamos por el futuro y por otros 25 años. Un aplauso muy fuerte a todos. Y brindamos por el futuro y gracias por haber escuchado. Y brindamos por el futuro y gracias por haber escuchado. ¡Santi caraguita! ¡Santi caraguita! ¡Oh, let's set it up!